El novio que yo tenía, muy caro a mí me pagó, yo tanto que lo quería y él era un gran coquetón. Se creía el niño bonito, un plan que era un gran señor, no lo niego era guapito, pero era un gran vacilón, no lo niego era guapito, pero era un gran vacilón. Jujo con mis sentimientos, me hirió grave el corazón y que yo llorara mares, eso a él no le importó, ahora viene arrepentido, viene a pedirme reto. Y hoy ya se quedó solito, pues ya no lo quiero yo, por andar de vacilón, presumido y coquetón, ya ve lo que le pasó, que solito se quedó. Por andar de vacilón, presumido y coquetón, ya ve lo que le pasó, que solito se quedó. Con la música en grande, nueva sensación. El novio que tengo ahora, el sí que es mucho mejor, él me quiere y no me engaña, y por eso lo adoro yo. Me lleva a todas las fiestas, y él no se parece a ti. Que siempre fue un mentiroso, y mi loca vuelvo con él. Que siempre fue un mentiroso, y mi loca vuelvo con él. Por andar de vacilón, presumido y coquetón, ya ve lo que le pasó, que solito se quedó. Por andar de vacilón, presumido y coquetón, ya ve lo que le pasó, que solito se quedó. Por andar de vacilón, presumido y coquetón, ya ve lo que le pasó, que solito se quedó. Por andar de vacilón, presumido y coquetón, ya ve lo que le pasó, que solito se quedó. Por andar de vacilón, presumido y coquetón, ya ve lo que le pasó.